Mujeres ha decidido dedicar el mes de marzo a promover la autonomía económica de las mujeres. ¿Por qué? Porque es el nudo de la desigualdad, las mujeres estamos más desocupadas, ganamos menos, 80 pesos por cada 100 que ganan los hombres por hacer la misma tarea y sobre todo porque hacemos el doble de trabajo no remunerado, esto es trabajo de cuidados de niños, niñas, trabajo doméstico, cuidado de personas enfermas o con discapacidad, eso nos impone una sobrecarga injusta, tenemos que trabajar en la corresponsabilidad en nuestras casas, en nuestros ámbitos y también convencer a los actores económicos, empresariales de que con menos oportunidades para las mujeres también es menos generación de riqueza, son menos aportantes a la seguridad social, es menos conocimiento para el país y por lo tanto menos PBI. Lo de los cuidados no tiene que ver solo con ofrecer desde el Estado herramientas como el Sistema Nacional de Cuidados, que por supuesto es muy importante, pero también promover a nivel cultural la corresponsabilidad en los cuidados, los cuidados no son solo responsabilidad de las mujeres ni de las madres, eso por un lado, y por otro hay instrumentos como por ejemplo la ley de promoción del empleo, que de alguna forma premia, reconoce a las empresas dispuestas a contratar mujeres, es una de las herramientas posibles.